Santa Cruz Viva mi nido hermoso, cálido y tierno, desde el candaluz Viva mi nido hermoso, cálido y tierno, desde el candaluz Bajo el cielo más puro se hierga altiva bañada de luz La perla del oriente, tierra y valientes, migra Santa Cruz La perla del oriente, tierra y valientes, migra Santa Cruz Viva mi tierra, mi tierra camba, viva mi Santa Cruz Viva mi tierra, mi tierra camba, viva mi Santa Cruz Flor de Bolivia, tierra ferraz y de hospitalidad A vos te quiero con devoción, mi linda Santa Cruz Santa Cruz, reina mía, tierra bendita, tierra de ilusión Te ofrezco el alma mía, dueña y señora de mi inspiración Te ofrezco el alma mía, dueña y señora de mi inspiración Canto a mi dulce amada, mi reina camba, con el corazón Canto a su hermosura, esta chovena de amor y pasión Canto a su hermosura, esta chovena de amor y pasión Viva mi tierra, mi tierra camba, viva mi Santa Cruz Viva mi tierra, mi tierra camba, viva mi Santa Cruz Flor de Bolivia, tierra ferraz y de hospitalidad A vos te quiero con devoción, mi linda Santa Cruz Viva mi tierra, mi tierra camba, viva Santa Cruz Viva mi nido hermoso, cálido y tierno, despergando a luz Viva mi nido hermoso, cálido y tierno, despergando a luz Bajo el cielo más puro, se hierga el viva bañada de luz La perla del oriente, tierra y valientes, mi gran Santa Cruz La perla del oriente, tierra y valientes, mi gran Santa Cruz La perla del oriente, tierra y valientes, mi gran Santa Cruz La perla del oriente, tierra y valientes, mi gran Santa Cruz La perla del oriente, tierra y valientes, mi gran Santa Cruz